Que destacan en la provincia y en otros temas, el Ejército de Guatemala logró un aporte de materiales de construcción que se empezó a entregar a familias damnificadas por el terremoto del pasado 7 de julio en cinco municipios de San Marcos. Los materiales de construcción que está entregando la Brigada de Operaciones para Montaña del Ejército de Guatemala se logró a través del Grupo Militar de los Estados Unidos y que es coordinado por los alcaldes municipales de cinco municipios afectados por el terremoto del pasado 7 de julio. Ya se le hizo entrega al municipio de Sivinal, en las comunidades de Yalú, el volcán Agua y así mismo también en lo que es Tacaná recientemente San José de Ocotenán, Malacatán y así pues tenemos otros proyectos pendientes para seguir apoyando a la población. Los materiales que se entregan tienen un costo total de 600 mil quetzales. Se les ha entregado directamente a los alcaldes para que ellos en base a su listado que tienen de personas damnificadas se les ha entregado como ellos consideren 7 mil bloques, 400 sacos de cemento, 250 láminas y 100 quintales de hierro. Se espera beneficiar a más de 300 familias con los materiales de construcción que compró el ejército. Además se gestiona equipo médico para centros y puestos de salud. Por una Guatemala en Paz, Whitmer Barrera.